Yo soy testigo del poder de Dios Por los milagros que Él ha hecho en mí Yo ahora sigo y ahora veo la luz La luz gloriosa que me da Jesús Yo soy testigo del poder de Dios Por los milagros que Él ha hecho en mí Yo lo hubiera sido y ahora veo la luz La luz gloriosa que me da Jesús En más mis pies Exaltando al Señor Nunca, nunca Cristo me ha dejado Nunca, nunca me ha desamparado En la noche oscura o en el día de nuevo Jesús Cristo nunca me desamparará Nunca, nunca Cristo me ha dejado Nunca, nunca me ha desamparado En la noche oscura o en el día de nuevo Jesús Cristo nunca me desamparará Y un saludo para nuestro hermano Eduardo Ratán Para Los Ángeles, California Gozese mi hermano Gozese mi hermano Alguien está aquí y yo sé que es Cristo Alguien está aquí y yo sé que es el Señor Él puede bautizar y yo sé que es el Señor Yo siento en mi ser un Cristo de poder Yo siento en mi ser el Espíritu Santo Yo siento en mi ser un Cristo de poder Yo siento en mi ser el Espíritu Santo Yo siento en mi ser que ángeles del cielo Acampan a mi lado y me ayudan a vencer Música Música Gracias por ver el video.